Hola a todas y a todos. Vamos a mostraros cómo votar en las elecciones a la Secretaría General y Consejo Ciudadano Estatal. Entra en participa.podemos.info y sigue estos sencillos pasos. Una vez en la web, inicia sesión introduciendo tus datos. Si no te acuerdas, puedes hacer clic en He olvidado mi contraseña para poder recuperarla siguiendo unos sencillos pasos. Cuando hayamos metido nuestros datos, ya podremos ver las votaciones en curso. Hacemos clic en Votar de la sección Elecciones a la Secretaría General y Consejo Ciudadano Estatal para acceder a la votación. Ahora tendremos que solicitar el código de verificación. Hacemos clic en Solicitar código y esperamos a que nos llegue un SMS a nuestro móvil. Una vez recibido el mensaje, lo introducimos y pulsamos Confirmar código. Una vez dentro, pulsamos en Empezar a votar. Elige un documento político de la siguiente lista. Una vez seleccionado el documento, hacemos clic en Continuar. Ahora elegiremos el documento organizativo. Una vez seleccionado el documento, hacemos clic en Continuar. Ahora seleccionaremos el documento ético. Una vez seleccionado el documento, hacemos clic en Continuar. Ahora elegiremos el documento de Igualdad. Una vez seleccionado el documento, hacemos clic en Continuar. Ahora elegiremos el equipo que compondrá el Consejo Ciudadano Estatal. Puedes cambiar el orden arrastrando y soltando. El primer candidato seleccionado obtendrá 80 puntos. El siguiente 79. El siguiente 78. Y así sucesivamente. Una vez seleccionado, hacemos clic en Continuar. Ahora elegiremos el candidato para la Secretaría General. Una vez seleccionado, hacemos clic en Continuar. Revisaremos que nuestra selección esté bien hecha antes de emitir el voto. Y cuando veamos esta pantalla que dice Voto emitido con éxito, significa que ya hemos votado en las elecciones a la Secretaría General y Consejo Ciudadano Estatal. También puedes compartir en redes la votación para animar a la participación en el proceso.